Lo que vamos a ver va a ser el giro básico. Para hacer el giro básico damos tres vueltas a una al globo, realizamos otra bola dando otras tres vueltas, otra bola, y una vez tenemos como varias bolas unimos mediante el giro básico las partes que nos interesen, por ejemplo para unir esta y esta, las juntamos y giramos sobre las mismas.